Si eres fanático de Mario, deja todo lo que estás haciendo Yo me estaba prendiendo la barba y tuve que dejar todo porque eso es increíble Vamos a averiguar si el número de Mario funciona Porque están diciendo por ahí que si tú llamas el número de Mario, Mario lo coge y eso es increíble Es lo que he estado esperando toda mi vida Bueno, en blano, pero sí, es increíble Después de la intro, vamos a descubrirlo Bueno señores, el momento de la verdad Sin mucho preámbulo, el verdadero video aquí en prueba real con TecnoPink Vamos a ver si Mario contesta en teléfono Mario contesta, sé que lo hará Vamos a ver señores, qué emoción, qué emoción Aquí está el número, te lo voy a dejar en pantalla Pero, oh my gosh, qué miedo señores Estoy llamando desde República Dominicana Sin ningún truco adicional Lo voy a poner en Speaker, porque claro está Para que ustedes escuchen y sean testigos Testimarios, tienen tan buen servicio al cliente Que va a contestar el teléfono cuando lo llame Vamos a esto señores, mi gente Qué nervios, qué nervios, qué nervios Oh my gosh Valores José Miguel, valores José Miguel Vamos a ver Está llamando Vamos a que su llamada está incompleta o incorrecta Primer strike señores La llamada está incorrecta o incompleta Ya ustedes saben señores que esto pinta Epic Face por todos los lados Vamos a intentarlo con el número 1 Como si está llamando a República Dominicana Y supongo que Mario está en Nueva York Vamos a ver si con el 1 funciona Vamos a ver señores No perdamos las esperanzas 29 5, 5, 6 27, 4, 6 Mario, no me desfraude Mario Contesta Estoy llamando Cógelo Mario Tienes crédito suficiente para realizar esta llamada Eh, aquí es cuando la pobreza ataca Y dice que no tengo crédito suficiente para llamar Déjame ver qué hago y volvemos ahora Y luego la vez resuelto esto Problemas financieros Vamos a intentar otra vez Vamos a buscaaaar Oh my gosh, dice que es en Nueva York Cuando yo lo busco en mi señal de llamada Puede que sea verdad Vamos a ver Vamos a darle a llamar Oh my gosh This blue Text us at the same number You just call 92955 Mario That's 929556 2746 Message us about any issues Wherever you live House, condo Hello Mario We'll be sure to text you back Right away Because it's Super Mario Brothers Plumbing We don't say Let's a wait We say Let's a go Oh and uh Check our website Smbplumbing.com We're still working on it So More updates to come Bye bye Eh, hello Mario 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 Wait, wait, wait Wait ¿No te acuerdas cuando jugábamos? Oh my gosh Señores El truco funciona a la perfección Es super cool Como la película Puso detalles Que son tan increíbles Con los cuales podemos interactuar Y es en verdad Eh, elementos que indiques en esta película Y la hacen ser una de las mejores Hasta ahora De verdad estoy muy emocionado Con este tipo de detalles Y de verdad Que cool compartir este momento con Mario Aquí en este canal Si te gustan los videos de tecnología Me puedes seguir Porque tengo muchísimo más para ti No es la Barbie La foca de la perfora No es la cosa José Miguel Fulgante Lopin Con más contenido para ti Hasta la próxima Que Dios te bendiga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.